Comentarles que el monitoreo se hacía a diario, nos estaban pidiendo que se hiciera dos veces al día, una en la mañana y una en la tarde, pero debido a la escasez de lluvias lo estábamos haciendo nada más una vez por la mañana y con agua no lo está aceptando, precisamente porque no aumenta y no diferencia mucho. Ahorita el monitoreo con respecto a estas últimas lluvias nos ha ayudado, pues en parte nos ha salido muy benéfico. Comentarles que hace tres, cuatro días, antes de un aguacero fuerte en la parte de arriba, teníamos siete litros por segundo en el monitoreo. Ahorita en el monitoreo que se hace para el día de hoy son 12.4 litros por segundo, lo cual nos indica que sí ha aumentado, no es significativo, pero sí nos ha estado ayudando en parte. Todavía no llega ni a la toma alta ni a tapar el ataguía en la parte de la presa, la rocilla 2, toda no se nota. Y pudieran mostrar algunas imágenes en las cuales no se nota, pero en la rocilla 1 sí aumentó algo en el cual ya nos aliviana mucho para poder surtir colonias que no habíamos surtido. ¿Se han dado lluvias en estas zonas? En la parte de la presa, la rocilla, cuando mucho hemos tenido dos fuertes avenidas y es lo que nos ha ayudado, pero hasta lloviendo en partes, no precisamente así, que llueva uniforme, pues que sea… Lluve en el salto, llueve en la rocilla, llueve en todas las… no, llueve en ciertas partes. ¿Han disminuido de igual manera con estas lluvias el número de quejas por parte de la ciudadanía? Uy, sí, en aproximadamente un 60% o más, porque ya ahorita ya tenemos una o dos colonias que nos surtimos por la red. Y comentar también que nos ayuda mucho el arroyo del agua, pero de la presa, la rocilla, lo que surtíamos, ya son dos colonias que nos surtimos, es parte de las jardines, parte de las calles, no son completas, parte de las calles, parte de las jardines y parte del aterrizaje nada más.